Julia caminó rápidamente por el parque de la aldea rural de Northern Lights, un lugar hermoso, poderosos senderos de azulejos, fuentes de varios niveles, parterres de flores brillantes, arbustos recortados. No había nada como esto en la ciudad, y mucho menos en el pueblo urbano. ¿Dónde creció Julia? Todo era de alguna manera gris, miserable, anodino y aquí como si fuera un mundo completamente diferente aunque, ¿por qué hay otro mundo aquí en Northern Blue? Detrás de cercas bien cuidadas había cabañas, algunas parecían palacios reales, los aldeanos eran gente rica a la que no estaban acostumbrados. Contar dinero y ahorrar viajes a cualquier parte del mundo autos caros ropa de diseñadores famosos aquí y descubrí que un deseo de la infancia se hizo realidad pero no exactamente como la niña quería, bueno, supongo que debí haber formulado mis demandas más claramente. Julia nació y construido en un conjunto urbano ubicado a unos cientos de kilómetros del centro regional, todo el pueblo estaba formado por varias calles, algunas construidas con antiguos cuarteles de dos pisos, casas particulares, una escuela vocacional, clínicas para niños y adultos, odontología, una casa de cultura y... Por supuesto, aquí se encontraban los edificios administrativos y un área aún más grande con hileras de sillas y bancos y un escenario redondo, aquí generalmente se celebraban eventos masivos del pueblo, el Día del Pueblo. El Día de Año Nuevo, reuniones generales de Maslenitza, colas ceremoniales, etc. dinero pero la madre de Yulina tuvo suerte, trabajaba como cocinera en la única escuela local, yo trabajo cerca de casa, el salario no era malo para los estándares del pueblo, sus amigas la... llamaban... Ciruela pero yo tampoco lo creo, tengo suerte de cargar cacerolas pesadas y pasar todo el día en el calor y el padre de Chad Yulina trabajaba en una fábrica de lácteos como conductor, entregaba productos en la ciudad, era considerado un marido ejemplar en su pueblo. Porque, en primer lugar, a diferencia de la mayoría de sus compatriotas, apenas bebía. Además, era ama de llaves y constantemente reparaba algunas cosas en la casa e incluso ayudaba a su esposa con las tareas del hogar, una tarea completamente inaudita. Yulia vivía con sus padres y tres hermanas menores en una casa pequeña, sus padres necesitaban reparaciones constantemente. Los cuatro niños estaban sentados en el pasillo, en la habitación más grande, la habitación de los niños estaba llena de camas, una mesa que cruje, pero sólo podían estudiar por turnos. Pero en su lugar utilizaron alféizares libres, en comparación con sus compañeros del pueblo, su familia era considerada bastante próspera, incluso casi próspera. Pero en la televisión y en las revistas, Yulia vio una vida completamente diferente y esto la atrajo como un imán, espaciosos, elegantemente amueblados. Sonrisas brillantes de dientes blancos, bronceado bronceado, joyas exquisitas, Yulia quería todo esto, yo. Calles polvorientas y grises deprimen, entristecen, aceras rotas y charcos en los caminos y gente desaliñada, algunos vestidos de mal gusto. Pero, despeinada Yulia se consideraba digna de más y de adolescente ella misma repetiría el destino de su madre en el que vivirá Yulia una lujosa casa de campo, vestirse bellamente, ir a salones de spa, volar al mar, claro. La niña estaba pensando en cómo podría hacer todo esto, y en su situación la única salida era un matrimonio exitoso, ya que Yulia permaneció indiferente a las citas con chicos locales. Pero incluso eso quedó atrás. Un chico corría por ahí, el sueño de toda chica local. ¿Pero qué necesita ella? Sí, qué buen humor escucharás, y él tiene autoridad entre los chicos locales, pero ¿qué destino le espera a Yulia con él? En el mejor de los casos, igual al límite de su madre, los sueños de Colca de tener su propia casa y una bella esposa, no, Yulia no contaba con eso. Bueno, ella no tenía suficientes estrellas en el cielo en términos de estudios. Pero desde pequeña tenía muchas manos y sabía preparar la cena y limpiar bien y rápidamente, e incluso aprendió a coser en una máquina de coser casi por su cuenta. Y Yulia también es una belleza. Era y todos los que la rodeaban lo reconocían, por eso su orgullo era alto, esbelto, ojos grandes, piel naturalmente elegante y elegante, un agradable tono melocotón, cabello largo y brillante. Yulia a menudo se comparaba con modelos de revistas y no sin placer se dio cuenta de que era no peor e incluso mejor que muchos por este regalo de apariencia favorable. Yulia estaba muy agradecida al juez de todos sus familiares, por lo que bien podía contar con un matrimonio exitoso y ni siquiera dudaba de que terminaría la escuela casi de inmediato. Hará feliz a un joven rico Yulia se graduó de una escuela vocacional local para estudiar y ya no fue allí no tenía suficiente para vivir en el pueblo para quedarse. La niña estaba contando los días hasta llegar a la mayoría de edad para poder sacarla de su nido la Navidad para conocer la realidad resultó no ser tan suave y plegable como Yulia imaginaba. La niña alquiló una habitación en un hostal de la ciudad con el dinero que había ido ahorrando durante el último año, suficiente para meses de alquiler. Lo que le convenía perfectamente a Yulia, durante este tiempo encontraría un príncipe que la apoyara, la vida en la ciudad la sorprendió. Multitudes de personas en las calles luces brillantes por todas partes laberintos de calles pero fue mucho más interesante que el aburrimiento soñoliento de mi pueblo natal, fue Bodry, fue inspirador, me hizo feliz la primera semana Yulia desperdició sus ahorros en amigos del pueblo que vino a la ciudad a estudiar, la propia Yulia no entró en ningún lado, el certificado resultó no ser muy bueno y no estaba en sus planes, era bueno, incluso si sus padres no insistieron en el mundo copa, así que. Decide por ti mismo, bueno, puedes entenderlos, todavía tienen la boca llena sin preocupaciones. Tres hijas más trabajo Yulia fue al cine un par de veces y visitó una discoteca tres veces. Según las novias de los príncipes, los oligarcas deben ser atrapados precisamente en estos lugares, pero en lugar del príncipe en el club, atrapó a un anciano casado con la ropa vieja y raída del chico lobato. La niña logró deshacerse de ambos caballeros con con gran dificultad, no había ningún príncipe cerca al final de la segunda semana Yulia entendió su estancia en la ciudad. Necesita un trabajo, de lo contrario el dinero se acabará pronto y tendrá que regresar al pueblo con sus padres para inscribirse en una escuela vocacional o ir a trabajar en una fábrica de lácteos, lo que su padre inmediatamente sugirió que no hiciera. Bueno, gracias, Yulia decidió que buscaría un trabajo para conseguir un puesto en la ciudad, y luego, tarde o temprano, aparecería un príncipe, a donde deberían ir las niñas en el undécimo grado de la escuela. Yulia estaba pensando en conseguir un trabajo como camarera en un restaurante dos en uno y ganaría dinero y cuidaría de un príncipe para ella misma, jóvenes que pueden mantener a su lujosa otra mitad. La vida, por supuesto, debería ser en los restaurantes. Rápidamente. No basta con sacar a la gente de la calle y llevarla a buenos restaurantes. Y en los establecimientos de nivel inferior, las vacantes son un poco escasas en la ciudad. Hay muchas universidades en la ciudad. Por lo tanto, hay muchos estudiantes que quieren ganar dinero. En general, Yulia enfrentó una dura competencia. Una de sus amigas le aconsejó que monitoreara las vacantes laborales como empleada doméstica o algo así. ¿Me estás ofreciendo para hacerlo? ¿Adivinen qué? Bueno, ¿qué obtienen? Bueno, eres una chica rápida. ¿Puedes manejarlo? Este no era el tipo de trabajo que soñaba Yulia pero que puedes hacer. Tienes que vivir algo. Sorprendentemente la calidad que Yulia consideraba sus ventajas se convirtió en un obstáculo en la búsqueda de trabajo. Descripción. Joven y muy hermosa. Las atractivas amas de casa de casas ricas no querían que sus maridos vieran a una hermosa joven frente a ellas todos los días. Una de las mujeres que entrevistó a Yulia le señaló este hecho directamente y la niña comprendió entonces el motivo de las numerosas negativas para el puesto. Yulia ya estaba desesperada cuando el destino finalmente le sonrió parada frente a las puertas de otra lujosa mansión. La niña ya no esperaba suerte. Además, la entrevista debía ser realizada por la dueña de la casa, Inátimo Febna. Ella probablemente no estaría satisfecha con la apariencia del potencial. Criada. Pero Inátimo Febna resultó ser una dama extremadamente agradable y sociable. Era rica, muy rica. La situación en la casa y la ropa cara de la mujer se lo decían. Y al mismo tiempo Inátimo Febna se comportaba de manera simple y natural se comunicaba con Yulia en igualdad de condiciones, parece que nos agradas, Inátimo Febna sonrió al final de la entrevista. Puedes empezar a trabajar inmediatamente mañana a las que recibirá nuestro gerente Igor Semyonovich, él te explicará todo y. Lo nuevo de Yulia comenzó su vida, ahora pasaba días enteros en una lujosa mansión rodeada de hermosos y. Cosas con estilo, excepto por una cosa, ella no era la dueña de toda esta belleza, pero Yulia no estaba molesta, le parecía que todo estaba por delante, los invitados probablemente vendrían a los dueños. De repente el príncipe estaría entre ellos, su marido de Inátimo Febna, Piotr Andrévich, también resultó ser una persona sencilla y agradable, pero es un ladrón y poseía una fábrica de muebles por valor de millones. El hombre trabajó duro. Andrévich aún seguía a cargo, era una familia feliz y armoniosa, un ejemplo de relación ideal entre cónyuges, vi cómo se miraban con respeto y amor. Yulia quería que su futura familia tuviera lo mismo. Andrévich no tuvo hijos. A principio, Yulia pensó que seus herdeiros apenas morábamos en algún lugar no exterior, estudábamos o trabajábamos, o ambos, para Irem a escola no beberrao, a menina nao conseguía determinar a idá de dos filos, más o bebe era claramente ainda nao tinanem un año. Yulia decidió que se trataba de la nieta de los dueños, a quien querían mucho, pero luego. Fedora, una joven jardinera, Yulia conoció la historia de esta familia y quedó horrorizada. Fetka no era mucho mayor que Yulia. Encontraron mucho en común. Ambos lucharon por una vida hermosa. Vinieron de los pueblos a la ciudad, el tipo tenía más dinero, de hecho vino a la universidad, pero suspendió los exámenes, no se desesperó, lo intentó de nuevo al año siguiente, volvió a reprobar, pero Fetka no se desanimó, trabajó como jardinero, y en su tiempo libre. Tiempo para estudiar libros de texto quería ser ingeniero porque sabía que esa era una profesión muy solicitada y muy bien pagada, ya sabes lo hábiles que tengo las manos, puedo arreglar cualquier cosa, pero con las ciencias no van bien las cosas. Sólo desearía poder ir a la universidad allí y descubrirlo de alguna manera. Me gustó que Yulia tuviera esa actitud de Fetkin. Y los dueños del chico lo respetaban por su tenacidad. Peter Andreevich incluso prometió ayudarlo. Ingresado al año siguiente y luego contratado, pero ya no como jardinero, sino como ingeniero directamente en su fábrica, ambos son buenas personas. Érase una vez Fyodor y Yulia y le sucedió una desgracia. Que desgracia inmediatamente animó los oídos naturalmente curiosos de Yulia. Entonces ella no conocía la historia de estos siete, yo la conozco muy bien, pero mira, no vuelvas a hablar de eso. Yulia sintió, de lo contrario no entiende. Resulta que Piotr Andreevich e Ináti Moferna no tienen hijos. Nietos, respectivamente, tampoco los tienen, Dios no los dio, como dice Fyodor. Pero ¿por qué Yulia no entendió esta foto en la cómoda? Los dueños no dejarían a la vista una foto del hijo de otra persona, no tienen hijos, pero eso no significa. Esto nunca sucedió, es mejor no interrumpir. Escuche, Piotr Andreevich no siempre fue dueño de una fábrica de muebles, comenzó poco a poco, después de graduarse de la universidad abrió un taller de tapicería de sofás, un almacén alquilado en las afueras y alquiló equipos viejos por unos centavos. Todo lo que tenía en ese momento, Piotr Andreevich conoció a Ináti Mofeb, su futuro futuro, también recientemente graduado de la universidad y trabajando como contador en una tienda. La niña era oriunda del pueblo. Tuvo que alquilar una casa en la ciudad. Allí no había suficiente dinero. Así que consiguió un trabajo a tiempo parcial y la contrataron para trabajar en el taller recién inaugurado. Piotr Andreevich inmediatamente se dio cuenta de que ese era su destino durante mucho tiempo, vivían en un apartamento alquilado, ambos no tenían apoyo en la ciudad, ya que ambos provenían de familias pobres del pueblo. Al enterarse de este hecho, Julia comprendió por qué. En la primera entrevista, Ináti Mofebna la trataba con cariño y comprensión. Resulta que hace muchos años ella misma era la misma chica que se fue a la ciudad en busca de una vida mejor. El niño necesitaba levantarse porque... Los recién casados trabajaron duro, construyeron sus carreras y resultó que Ináti Mofebna ascendió gradualmente al puesto de jefe de contabilidad de la misma tienda en la que comenzó su carrera, y el taller de Piotr Andreevich se convirtió silenciosamente en una fábrica de muebles, aparecieron talleres espaciosos. Un edificio administrativo con una renovación de calidad europea, nuevos equipos para trabajadores calificados, no todo salió bien. El jefe de contabilidad Peter Andreevich es una señora de apariencia bastante decente, madre de dos hijos casi adultos. Resulta que llevaba varios años estafando a su jefe. Había visto a Andreevich no poner tras las rejas a la madre de dos adolescentes. Pero, por supuesto, no podía abandonar su puesto. Despidió y el departamento de contabilidad estaba dirigido por Ináti Mofebna, una persona en quien Piotr Andreevich podía confiar completamente, mira qué tipo de persona Fyodor negó con la cabeza. Si yo fuera él, definitivamente enviaría a esta señora a prisión, pero él sentía pena por ella y sus hijos. Sí, asintió Julia, para ella fue sorprendente escuchar esta historia, resulta que Andreevich no siempre fue tan rico y, por alguna razón, la niña creía que ya había nacido con una cuchara de oro en la boca, e Ináti Mofebna simplemente. Se casó con mucho éxito, pero no, estas personas lograron todo con mucho trabajo, pasó el tiempo, quienes los rodeaban les hicieron entender a los cónyuges que era hora de tener hijos, ya se les está acabando la edad. Se llevaron a los niños a la escuela durante mucho tiempo, pero todavía no les importaba, simplemente no estaban a la altura. Andreevich Ináti Mofebna se encargó de toda la documentación, su idea conjunta era una fábrica, la. Criaron, la pusieron de pie como los padres más cariñosos y amorosos, y esto dio excelentes resultados, el dinero apareció en el sugo. Al liberarse de su hogar en un regimiento suburbano de élite, los dos, por supuesto, no necesitaban tal máquina, pero compraron la vivienda con una reserva para el futuro. Y en el futuro, Ináti Mofebna y Piotr Andreevich se vieron a sí mismos como los padres de al menos. Tres niños, cada uno necesitaría su propia habitación y espacio para su crecimiento y desarrollo, respectivamente, la casa debería ser grande. El momento en el que la pareja empezó a preocuparse por el asunto finalmente llegó cuando ya tenían años. Algunos de sus amigos ya habían terminado la escuela, pero Ináti Mofebna y Piotr Andreevich no se sintieron avergonzados por esto antes. Simplemente no tenían dinero para ser padres, primero tuvieron que preparar la base material, ambos crecieron en la pobreza y no querían que sus hijos tuvieran la misma vida. Tres él se sometió a un examen médico completo, ambos entendieron lo importante que era para la salud de sus futuros hijos, y fue entonces cuando resultó que Ináti Mofebna estaba pasando por momentos difíciles y, si era posible, se convertiría en madre. Tenía problemas con la salud de la mujer. Si hubiera venido a verme al menos cinco años antes, el médico negó con la cabeza, las predicciones habrían sido mucho mejores, pero ahora. Ináti Mofebna no llevaba nada, estaba deprimida, pero Piotr Andreevich consoló a su esposa y los convenció de que no se rendirían sin luchar, y comenzó la batalla, exámenes interminables, visitas a varios médicos, procedimientos de tratamiento, meses en hospitales, algunos médicos. Tranquilizó a los cónyuges, otros abandonaron inmediatamente a los pacientes porque estaban completamente desesperados y eco, ninguno de ellos terminó felizmente, pasaron años. Los amigos ya tenían nietos y Piotr Andreevich y Ináti Mofebna aún no había experimentado la felicidad de la maternidad. Estaban pensando en tomar. Los niños del orfanato estaban dispuestos a brindar amor y cuidados no gastados al bebé de otra persona, pero les preocupaba que el niño pudiera tener una herencia muy mala. Había ejemplos ante sus ojos de los problemas que habían acaecido a sus amigos. Los cónyuges que adoptaron a la niña no estaban nada preparados. Poco a poco no abandonaron la idea de la adopción. La fábrica de muebles creció, se desarrolló, obtuvo ganancias. Estos éxitos ya no agradaban, como Ináti Mofebna solía mirar a. Los niños en la calle casi llegaron a un acuerdo. No hay niños, pero no pude evitar mirar a estos pequeños en sus cochecitos e imaginarme en el lugar de sus madres. Qué felices deben ser estas mujeres y de repente un embarazo inesperado y tan esperado. Cuando nadie esperaba un milagro, casi dejó de ir al médico. Los psicólogos ayudaron a cambiar y comenzar a vivir una vida brillante y llena de placeres, se volvió más fácil y luego Piotr Andreevich y Timofebna regresaron de otro viaje a Europa Ináti Mofebna. Me sentí mal, ya decidí que había contraído algún tipo de infección, fui al médico, afortunadamente para los cónyuges no había límites, el embarazo resultó realmente difícil al principio. La terrible toxicosis ni siquiera le permitió a Timofebna recuperarse. Fuera de la cama, por lo que había una amenaza constante de aborto espontáneo, la mujer embarazada pasó casi todos los meses en el hospital para dar a luz a su hijo, interminables inyecciones y sueros, exámenes de un oftalmólogo y un médico solar, Ináti Mofebna se sintió feliz, lo único que la llamaba a gritos. Durante estos días de espera, ella estaba todo el tiempo preocupada por el bebé, tenía miedo de cómo estaba. ¿Cómo llegará el bebé a término? ¿No correrá a este mundo? En el tercer trimestre se volvió más tranquilo, los médicos aseguraron que ahora, al menos, irán con Tom y esperarán a su hija, ella lo había sentido casi desde el principio. Y luego la ecografía confirmó su suposición, el nombre del bebé. A los padres se les ocurrió la idea juntos, analizaron varias opciones y decidieron lo que les gustaba a ambos. Bogdan, un regalo del cielo, la niña nació un poco prematura, por lo que los pulmones aún no han tenido tiempo de formarse, finalmente lograron que el bebé superará este problema, pero por ahora es necesario protegerlo de las corrientes de aire y de la hipotermia al principio. Sin embargo, esto se aplica a todos los bebés en general. Así que todo está bien, que felices se sintieron Piotr Andreevich e Inátimo Febna en ese momento, esperaron tanto, esperaron, luego se reconciliaron y aquí hay un milagro, una niña maravillosa con bellezas saludables, ojos grandes, parecía padre y madre en al mismo tiempo, como si no quisiera ofender a nadie, grandes ojos grises como Inátimo Febna, una línea de labio segura y un lunar en la mejilla como Piotr. Andreevich estaba tan contento de buscar rasgos familiares en una carita y darse cuenta de que era su continuación de sangre. Inátimo Febna era una madre muy cariñosa y ansiosa, literalmente sostenía a su bebé en brazos, disfrutaba conscientemente de cada minuto de la maternidad, las noches de insomnio no la asustaban, aunque a una edad respetable no se les daba mucha tranquilidad ni la constante de la niña. Necesidad de atención maternal, parece, por el contrario, incluso le alegró que Bogdana tuviera una habitación infantil verdaderamente real, la más luminosa y hermosa. Una habitación en la casa con una cuna de príncipe y un docel exuberante, estantes con juguetes para niños de todas las edades, una juguetería completa, pero Inátimo Febna no pudo contenerse durante tantos años, después de todo. Había estado esperando esto durante muchos años para un mueble con libros que la mujer soñaba con empezar pronto a leerles a sus hijas y una cómoda con cajones espaciosos pedacitos de baba increíbles. Me gustaba vestir a Bogdana como a una muñeca y la fotografiaba muy a menudo. Quería capturar tantos momentos de su vida como fuera posible. Hija tan esperada, como advirtieron los médicos, la inmunidad de Bogdana es como la de un bebé prematuro. Inátimo Febna cuidó a su bebé. Ni siquiera contrató a una niñera. Nunca se sabe qué tipo de microbios traería un extraño de la calle y los invitados durante la infancia de Bogdana no visitaban su casa por videoconferencia. Felicitaron a los felices padres por el nuevo bebé y Bogdana todavía está resfriada, pero cuando Bogdana tenía unos meses, enfermó gravemente. Todo comenzó con secreción nasal y tos regulares. Luego apareció fiebre y el tratamiento prescrito empeoró. Inátimo Febna y el bebé finalmente fueron enviados al hospital. Teotra Andreevich, por supuesto, consiguió un ala separada para su familia. También estaba muy preocupado por su hija. No fue posible encontrar un padre más cariñoso y atento, a pesar de la carga de trabajo. Teotra Andreevich siempre encontraba tiempo para ser niñera y por supuesto su bronquitis la asustaba, pero los médicos aseguraron que todo estaría bien, así que probablemente será como eso. Pero Bogdani, a pesar del tratamiento, empeoró. Asfixiándose en brazos de su madre, fue terrible, y Natimo Febna corrió a la estación de enfermeras, llamaron a los médicos, llevaron al bebé a la unidad de cuidados intensivos toda la noche. Los médicos lucharon por la vida de la niña e Iná Tiena en la sala rezó desesperadamente para que llegara la ley de las Fuerzas Armadas cuando ya no estaba tan asustada a la mañana siguiente. Una doctora cansada, Iná Timo Febna, entró en la sala y lo miró con esperanza y miedo. Bogdan está acabando, es una buena chica, dijo el hombre de la bata blanca, pero la chica todavía está muy débil e inestable, por lo que estará en la UCI durante varios días. Y tendrás que hacer esto. Es hora de volver a casa, así que cuando transfiramos a la niña a la sala, volverás a acostarte con ella y Timo Febna no tuvo miedo de regresar a casa sin un niño. El propio Piotr Andreevich fue al hospital a recogerla y volvió a hablar con el médico. Estaba convencido de que la vida de Bogdana no corría peligro hasta que la miró en la unidad de cuidados intensivos. Iná Timo Febna también vio a su hija, estaba acostada en el sofá, tan pequeña y pálida, su cuerpo estaba cubierto con una especie de hilo y medio la parte de su rostro estaba oculta por una máscara de oxígeno. Había varios otros niños en esta sala, alguien como Tini, como. Para Bogdan, un poco mayor, los días en casa eran dolorosamente largos. Iná Timo Febna llamaba a la unidad de cuidados intensivos casi cada hora. Aunque no era necesario, le respondieron pacientemente que todo estaba bien con el bebé, que pronto se recuperaría, podía ir a una sala normal, se calmaron en el sótano. Probablemente por eso Iná Timo Febna la llamaba con tanta frecuencia. Después de las palabras del equipo médico, su alma se sintió mejor por un tiempo. Pero ya no le permitieron visitar a Bogdana en la unidad de cuidados intensivos. El hospital declaró cuarentena, todas las visitas han sido canceladas temporalmente, era insoportable no ver al niño durante tanto tiempo. Quien pasó todos los meses abrazándote de Andrévich también estaba preocupado, pero trató de aguantar, tranquilizó a su esposa, aseguró que todo estaría bien, los médicos prometieron, después de todo. La llamada de la mañana de la unidad de cuidados intensivos resultó ser un rayo caído del cielo, nadie esperaba esto, Iná Timo Febna tomó el teléfono y se encogió internamente como si fuera algo, tuvo una premonición y luego le dijeron que Bogdana, su hija, ya no existía, la mujer aulló. Gritó. Al teléfono, parece que ella estaba gritando que no lo creía, le pidió al médico que dejara de mentir, Piotr Andrévich llegó corriendo y tiró. Cachimbo dos dedos fríos etorcidos da esposa, o viú o médico, empalideceu, apertó o coracao, ambos pensaran que hizo era algún tipo de engaño, mas nao podría ser así, afinal Bogdan estaba se recuperando. Os médicos elogiara Mela, ¿por qué hizo aconteceu de repente? Piotr Andrévich e Iná Timo Febna acudieron rápidamente al hospital, el médico que los atendía parecía triste y serio y trató de explicar a los padres, ennegrecidos por la tristeza, que esto es lo que sucede cuando un niño es muy pequeño. Además, a menudo nace un bebé prematuro. Tiene problemas en los pulmones. Sí, Bogdana parecía recuperarse, pero por la noche tuvo un ataque. Intentaron salvar a la niña, pero no salió nada, pero los médicos hicieron todo lo posible en el funeral. Iná Timo Febna gritó que esta no era su hija. No se parecía a Bogdana. Este no era nuestro hijo. Piotr Andrévich trató de apoyar a su esposa, aunque él mismo estaba en un estado terrible, y eso era heterosexual, ella todavía estaba histérica, aseguró a todos los presentes que habían sido engañados, que esta chica definitivamente no era Bogdán, intentaron explicarle. ¿Que una enfermedad grave distorsionó sus rasgos faciales, pero donde la madre, angustiada por el dolor, no escuchó argumentos razonables? Contactemos a la policía. Quien se la llevó responderá de todo inmediatamente después de partir. Iná Timo Febna fue enviada al hospital. Piotr Andrévich temía no poder lidiar solo. Con su esposa, con estas tonterías suyas e incluso con la histeria incesante, el hombre simplemente temía que su esposa se hiciera algo desde el hospital. Iná Timo Febna se fue infeliz, pero ya era una mujer que se portaba adecuadamente. Pero ella todavía no volvió a ser la misma y no aceptó la pérdida, insistía constantemente en que no creía lo sucedido y que las sospechas no abandonarían a Bogdán. Ni los argumentos lógicos ni las pruebas documentales ayudaron. Siento que mi hija está viva, insistió Iná Timo Febna, solo que allí está, para tranquilizar a su esposa, Piotr Andrévich incluso inició una investigación. Además, ¿cómo puede el inconsolable encontrar al culpable que no cuidó a su hija? Resulta que los médicos realmente hicieron todo lo que pudieron por Bogdana, también la información de que recibieron el cuerpo equivocado, como aseguró Iná Timo Febna, los documentos estaban en perfecto orden. Se siguieron todos los procedimientos y regulaciones en esta situación. Estrictamente entonces sólo quedaba reconciliarse después del funeral del rico Sugo Río de Luto, muchos sabían entonces que Iná Timo Febna no creía en la muerte de su hija, había quienes, por una recompensa, estaban dispuestos a mostrarle al infeliz padre donde estaba su hijo al principio, Piotr Andrévich, por cada señal de este tipo. Comenzó una investigación real con la conexión detectives privados Iná Timo Febna se iluminó de esperanza y cuando se dijo que esto era un error. Afortunadamente con el tiempo estas llamadas cesaron, años pasó Peter Andrévich. Iná Timo Febna recuperó el sentido y volvió a la vida normal, al trabajo, a los amigos, a los viajes, todo es como antes, sólo que ahora todavía están sufriendo, dijo Fyodor. Mirando con asombro a Julia especialmente y a Timo Febna veo a Ino Onatme y todos los años celebran su cumpleaños Bogdana incluso pastel, compran velas y las ponen según la cantidad de años. Recientemente volvió a suceder que su hija ya habría cumplido años. Julia suspiró muy tristemente, estoy de acuerdo, Fyodor asintió, ambos son buenos, son muy amables conmigo, es como si me trataran como si fuera su pariente Peter. Andrévich incluso prometió ayudarme con la admisión a la universidad el año próximo y me preparó para estudiar. Julia sonrió y dijo que el departamento de diseño me vendría bien y también le dijo a la chica de nuestra época sin educación, ya ves, cariño por la gente amable y ese es el problema desde que Julia descubrió que miraba esta historia a sus empleadores con ojos completamente diferentes, antes. Le parecía que eran incondicionalmente felices. Feliz. Como no podría ser de otra manera si vives en una casa tan lujosa y has logrado mucho en la vida, pero ahora Julia. Entendí que hay cosas mucho más importantes que el dinero, pasando la foto del bebé sobre la cómoda, Julia no podía pasarla ahora, miró con calma el dulce rostro de su abuelo y trató de imaginar cómo sería esta niña ahora. A los años resultó ser un personaje muy lindo. Vaya, si ahora piensa tanto en Bogdan, ¿qué pasa con sus padres? Son personas realmente maravillosas y amables y sin duda se habrían convertido en el mejor padre y madre. Fyodor no merecía ningún derecho. Estas personas tuvieron este destino, como saben, productos por piezas. Entonces la pareja no tuvo más hijos. Tal injusticia ese día Julia tenía prisa por trabajar lo más rápido que pudiera, durmió demasiado el día anterior, estaba leyendo libros sobre diseño de interiores, no podía salir antes de las PM. Y por supuesto, ella no hizo eso. Al escuchar el sonido del despertador, la niña llamó inmediatamente a Inátimo Febna y le dijo quién vendría más tarde, pero la mujer es amable y le pidió que no se preocupara, que no se preocupara, cómo saldrá todo, todo saldrá bien. No te preocupes, llega tarde tan a menudo. Entonces, gracias, soltó Julia por teléfono y comenzó a prepararse rápidamente. Inátimo Febna es, por supuesto, muy amable, pero no vale la pena. Abuso Julia volaba por el hermoso parque del pueblo de Northern Lights, pasando por fuentes de lujosos macizos de flores y áreas bellamente decoradas, cuando de repente notó algo inusual en uno de los bancos que ya estaba muy cerca de la casa de Inátimo Febna y Piotr Andreevich, la chica se detuvo para recuperar el aliento en un banco. Había una vieja bolsa de cuero marrón. El asa estaba rota, la cerradura estaba rota con carne. No. Los residentes de este regimiento nunca usan cosas tan viejas, lo extraño es que Julia entendió que no se deben tocar esas cosas. Porque bueno, nunca si lo sabes, puede que haya algo ahí. Peligroso, pero por alguna razón la bolsa llamó la atención, tratando de sacar los pensamientos ansiosos de mi cabeza, la niña agarró a Nakotka. ¿Y si allí encontraran un pasaporte o algo más? ¿Por qué sería posible identificar al propietario y devolvérselo? Entró a la casa y saludó a Inátimo Feb, saludó cordialmente a la joven Ocar, estaba claro que no estaba para nada enojada con ella por llegar tarde. Julia fue a la habitación de los sirvientes, aquí podía cambiarse tranquilamente o tomar un descanso durante. Día de trabajo mesa de café UV donde siempre había una botella de agua un lugar acogedor y tranquilo Julia rápidamente se puso un vestido de uniforme y luego abrió la misma bolsa que había encontrado recientemente en el banco, la niña esperaba ver algo, pero no eso, ropita de bebé cuidadosamente doblada en el bolso para bebé de hasta un año, mono con botón en forma de corazón, gorrito blanco decorado con pedrería con aplicación en forma de flor enorme y calcetines, lucecitas calcetines rosas. Con la imagen de. Algún dibujo animado. Carácter, esta bolsa extrañamente no parecía propiedad de una madre joven, especialmente una que vivía en un pueblo así, en cambio, la vieja bolsa podría haber pertenecido a alguna pobre anciana. Julia continuó su búsqueda y encontró un delgado álbum de fotos, al abrirlo, la niña quedó asombrada, la primera foto mostraba a un bebé, increíblemente parecía la imagen de una nube. Julia lo vio tantas veces en la habitación, la chica de la foto se parecía exactamente a Bogdan, uno pensaría que es una coincidencia, hijitos, al fin y al cabo todos se parecen. Pero en las páginas siguientes había fotos de una mujer adulta parada cerca del gran árbol de Navidad con un traje de copo de nieve, ahora una niña de 10 años abraza con fuerza a un gato y sonríe ampliamente, luego es una adolescente, alta, delgada, extraña, eso parece que está avergonzada de sí misma, y la última foto es una niña, una niña increíblemente similar a Inátimo Febna y Piotr Andreevich inmediatamente y un lunar en la mejilla igual que el dueño de esta casa y como el bebé en. La foto parado en el tocador hay tantos años Julia cerró el álbum y exhaló, ¿qué está pasando?, alguien lo está intentando de nuevo. Atraer dinero de padres que perdieron su dinero hace una década y media es el único que Fedor dijo que al principio eran muchos y estas fotos es como los atacantes lograron tomarlas aunque por qué sorprenderse en la era del Photoshop y esto es no es así, probablemente sea posible y la bolsa estaba muy cerca de la casa, el atacante ciertamente esperaba que uno de los propietarios encontrara a Inátimo Febna, quien cegaramente se había tropezado con la bolsa. Ella siempre sale a caminar por el parque a la misma hora y lo hará muy pronto. Es bueno que Julia haya sido la primera en tropezar con la vieja. ¿Por qué no las preocupaciones innecesarias de Timofebna y Inátimo Febna? Pronto comenzó su caminata diaria. Julia decidió aprovechar este momento para hablar con Rom. No necesitaba que alguien pasara guau, exclamó Fedor después de mirar las fotos. Esta chica se parece a nuestros dueños. Se ve genial. Julia está muy confirmada. ¿Pero qué debemos hacer? ¿Y si es otra vez una estafa, un intento de quitarles dinero? No quisiera molestarlos porque eso les va a resultar difícil, sí, pero ¿y si intentamos descubrirlo nosotros mismos? ¿Quién puso la bolsa porque este hecho no puede pasar completamente desapercibido, poco probable por supuesto, pero ¿y si es el verdadero Bogdana? Tienes razón, pero ¿qué podemos hacer? Escucha, cúbreme. Voy a pasar un poquito frente a ese banco donde encontraste la bolsa. Hay una casa allí, hay cámaras. Le preguntaré al jardinero local. Mira el video. Lo ayudé muchas veces. Él te ayudará. Súper cansémonos de sus expectativas y qué puedes hacer durante tanto tiempo. Descubrí muchas cosas importantes, dijo Fedor. Al regresar a casa puso la bolsa. Había una anciana. En ella. Ropa vieja. No parecía exactamente una mendiga o una persona sin hogar, pero por supuesto es una persona muy necesitada, así que la anciana se dirigió hacia la parada SDASG o en Naya. Fui más lejos. Fedor sonrió con orgullo y encontró otra cosa. Tú sabes. Hay una tienda cerca de la parada y allí hay un guardia de seguridad. Un amigo mío trabaja, me dejó ver la grabación de la cámara y vi que autobús tomó esa señora en él, va al área de Dacha de Apple Orchard. Esta es la única parada en esa dirección, la última en el pueblo de Dacha. Guau, esto es algo. Esto significa que es poco probable que los intrusos o Bogdan miren allí, pero hay tantas calles donde exactamente buscarlos que no está claro si se puede organizar una vigilia en la parada de autobús, Julia se dio cuenta. Después de todo, todos los que vienen a en esta zona de la casa de campo se baja en la misma parada. Escucha, tomemos prestado esto, recuerdo la cara que le vi a esa anciana dos veces en las cámaras, estoy seguro de que no me equivocaré, déjame ser el guardia de seguridad de tu amigo. La grabación de video también mostrará al enemigo, necesito conozca al enemigo personalmente, después de todo tenemos fines de semana en días diferentes. Así que turnémonos para vigilar. Era el cuarto día de servicio. Para que Julia pasara dos veces en una emboscada en su día libre hoy salí por segunda vez el punto de observación era muy cómodo un árbol caído a la sombra de los arbustos el observador puede ver todo de un vistazo pero nadie se da cuenta de que Julia estaba sentada en un árbol caído y ojeando un libro de diseño cuando escuchó el sonido de un autobús acercándose o pasos. Levantó la vista de la lectura y prestó atención a todo pero todo fue en vano esa misma anciana a la que nunca vio salió la esperanza sol menos de repente esta mujer no aparece aquí para nada subió al autobús que iba a definitivo porque en ese momento estaba casi vacío y entonces se cambió a otro y se fue a la ciudad donde sería difícil encontrarlo. Ella y Fromm acordaron esperar una semana si no se decía nada sobre el bolso de Piotr Andrévich aunque yo realmente no quería abrir sus heridas un autobús se detuvo y sin muchas esperanzas Julia vio cómo se abrían las puertas y la primera en bajar fue una anciana pero no la que dejó su bolso en el parque pesaba mucho completamente gris y con un aspecto muy bondadoso luego se bajó del autobús una mujer con dos niños seguida de un hombre sombrío y sin afeitar. Un hombre una niña una niña alta delgada con ojos enormes un lunar en la mejilla igual que en la foto Julia la reconoció de inmediato su corazón latía con fuerza esperando tanto para localizar y finalmente encontrar a la persona adecuada. Julia ahora sabía con certeza que las fotos no eran resultado de un trabajo de photoshop la chica de la última foto realmente existía. Julia siguió a la niña a una distancia suficiente para pasar desapercibida y vio la casa por donde entró la joven belleza. Una pequeña casa que hacía tiempo que necesitaba reparaciones en cierto modo parecía su. El nido de Julia del que tenía tanta prisa por volar si la niña vive en condiciones claramente amuralladas. Julia se quedó un rato más en el portón de la casa. Detrás de las puertas por las que desapareció la niña no hay forma de llegar allí. Ella no corrió el riesgo sola. Julia llamó a Fyodor y le dijo que logró averiguarlo y que él ni siquiera necesitaba preguntar de inmediato. Entendí todo tú mismo, mira y no vayas allí sin mí, me advirtió el joven, inmediatamente le pediré permiso a Inátimo Febna y vendré directamente hacia ti, espérame en la parada del autobús. Aproximadamente una hora después, ambos. Fyodor y Julia estaban parados en la puerta del mismo. En casa bueno, ¿a qué esperas?, decidió el chico y llamó fuerte a la puerta, una señora mayor salió a abrir, inmediatamente se enteraron de ella. Era el mismo de las grabaciones de video, ¿de quién sospechas? Ella te preguntó con confianza, Fyodor respondió por qué habían venido, la anciana claramente no tenía prisa por dejarte entrar a la casa a invitados no invitados. Entonces Fyodor sacó de su baúl un álbum de fotos que estaba en una bolsa vieja, la anciana agitó la mano. Cabeza sin decir una palabra y abrió la puerta y luego hizo un gesto a los jóvenes para que la siguieran, la anciana condujo a los visitantes al interior de la casa, el interior olía a moho y hongos. El aroma típico de las casas antiguas el ambiente era extremadamente pobre todo a su alrededor literalmente gritaba sobre la pobreza y la necesidad extrema siéntate, dijo la anfitriona de la habitación, la que tan sorprendentemente se parecía a Bogdan, que ya no debería estar en el mundo. Quería saber quién había venido, la niña miró sorprendida a Fyodor y Yulia, al mismo tiempo, sin decir una palabra, le sonrió. Entonces, ¿quién eres? Preguntó la anciana, sentándose en la única silla, los invitados se sentaron en un pequeño sofá duro, trabajamos para la reverenda Inátimo Febna, respondió Fyodor. La bolsa quedó ahí en el banco para ellos, la anciana sintió, no para ti, sí, ciertamente no para ti, pero la encontramos y no se la mostramos, dijo Julia. Como estas personas ya han sufrido mucho, no eres el primer estafador que decide sacar provecho de su dolor, un estafador, sonrió la anciana. Te equivocas niña, soy mucho peor que un simple fraude bueno mamá, dijo la niña en tono de reproche. Al mirar a la anciana, la madre, Fyodor y Yulia se miraron, la anciana se parecía más a la abuela de esta belleza. Sí, Nadenka, ya sabes. Ahora todos sabéis lo terrible que soy. Hombre, ¿qué está pasando? Preguntó Fyodor. Cuéntanos Bese por qué de repente debería ser abierto sobre mi negocio. Simplemente no queremos que la gente buena vuelva a sufrir, Yulia intentó explicárselo y ya les resulta difícil. Ya veo, veo que defiendes a tus empleadores, corrigió Fyodor o qué, tal vez puedas ayudarnos a todos a ayudarnos a entender esta historia que comencé hace muchos años, así que cuéntanos, explícanos todo. Realmente queremos ayudar, me aseguró bien Julia. Mi nombre es Antonina Vasilievna por la forma que necesitamos. Conoce a Yulia Fyodor Nadia, la niña se presentó como la hija de una anciana, escucha ahora, pero no interrumpas tu opinión más tarde express ya me resulta difícil hablar de esto Antonina nunca se sintió feliz y amada nació en una familia pobre sus padres bebían y se peleaban, se llevaban a la multitud a casa. Al final todo terminó en un incendio en el que la madre y el padre murieron quemados con sus numerosos compañeros de bebida, sólo Antonina logró escapar, logró saltar por la ventana antes. Que él las llamas incluso llegaron a la trastienda, luego al orfanato, a la graduación, a buscar trabajo con. La vivienda no estaba permitida, estaba registrada en una casa incendiada, estaba completamente quemada por dentro, era imposible vivir en ella, pero formalmente la vivienda estaba registrada en el balance y por eso Antonina se quedó sin apartamento. Estado, la niña en ese momento ya había terminado su aprendizaje y consiguió un trabajo en Fabry, afortunadamente consiguió una habitación en un albergue y luego Antonina tuvo suerte por primera vez en su vida, la gente de los vecinos de la tía abuela de Antonina fue encontrada por un anciano. Dama. Vivía sola en el macizo de Dachni y necesitaba cuidados, ella no tenía otros parientes. Entonces, le pidió ayuda a su única alma querida para poder cuidar de su hogar. Antonina cuidó a su abuela durante varios años y cuando la anciana murió se convirtió en la legítima propietaria de su pequeña y antigua casa, que hacía mucho tiempo que no había sido reparada. Mucho tiempo, pero era de ella. Antonina soñaba con la simple felicidad humana de conocer a un hombre digno, aunque no fuera un hombre guapo y rico, sino un hombre hábilmente amoroso y digno de confianza para tener hijos, cuidar de sus familiares y recibir de ellos afecto y amor. A cambio, nunca seguirá los pasos de sus padres y no beberá por él y su esposa. Conocerá a alguien que no bebe, pero resultó que todos los hombres con los que Antonina comenzó una relación tarde o temprano resultaron ser bebedores, aunque al principio parecían abstemios. Entonces Antonina conoció a Sergéi y pensó que finalmente era por suerte, se casaron y empezaron a vivir en la casa de Antonina. La mujer cuidaba felizmente a su marido ya que siempre soñaba con tratar de complacerlo en todo. Él era estricto, exigente no sólo con quienes lo rodeaban, sino que Antonina ya no esperaba hacerlo. Encontrar a su hombre, ella tenía más de cuarenta años y pensó que cuando. Solo y luego un nuevo milagro, el embarazo de Antonina, mientras Sergéi volaba entre bastidores, pero Sergéi no estaba muy contento con el próximo reemplazo. Tuvo hijos de su primer matrimonio y nunca soñó con otros nuevos, se casó con una mujer mayor. Pensó que cegaramente sería madre, no podría hacer nada contra su esposa y de repente se liberó de la cadena en general, últimamente. Estaba en el pelotón porque Antonina estaba embarazada, lo cual no quería en absoluto, Antonina tuvo un aborto espontáneo, la mujer pasó mucho tiempo en el hospital siendo tratada, Sergéi iba a verla todos los días, se disculpaba, incluso la trajo. Flores y Antonina lo perdonó, después de todo, nadie la persiguió así ni la cuidó. Luego, el corazón femenino se derritió después de un nuevo embarazo y nuevamente algún tipo de escándalo doméstico sin sentido. Sergéi así como esta vez perdió los estribos, golpeó su esposa y abortó nuevamente en el hospital. Las disculpas y lágrimas de Sergéi el siguiente embarazo ocurrió unos años después. Si ya fuera una mujer muy adulta tendría que hacerse cargo de sus nietos, pero vuelve a estar en una situación con su marido. Antonina no dijo la verdad durante mucho tiempo hasta que le creció la barriga y él mismo vio todo. El hombre estaba furioso. Un escándalo comenzó de nuevo. Antonina había algo especial en sus ojos porque Sergéi retrocedió, claramente asustado, la dejó y luego la dejó, tomó sus cosas mientras Antonina estaba en el trabajo, pedí el divorcio, no quiero estar bajo lo mismo. Techo con una persona así anormal, explicó. Antonina al teléfono. Antonina se sintió aliviada ahora que nadie la amenazaba a ella ni a su hijo. Quienes la rodeaban se sorprendieron por la audaz decisión de una mujer de ser madre a esa edad. No todos se atreverían a hacer esto, pero Antonina no prestó atención a los chismes de sus amigas. Se sintió feliz al sentir cómo era su hija Nadenka. Creciendo en su corazón. Exactamente en el momento adecuado. La garganta sana de Antonina se fortaleció. Se sumergió de lleno en las alegrías de la maternidad. Cuidar al bebé. Por el contrario, te hizo feliz cuando Nadenya cumplió meses. Se resfrió. Antonina se hizo cargo de su hija. Como la niña de sus ojos pero su casa fue destruida por todos los vientos tosiendo fiebre Nadenya y su madre fueron ingresadas en el hospital. Antonina siguió todas las recomendaciones de los médicos. Le dio a su hija medicinas por horas. Le hizo masajes. Pero Nadenya no mejore. El corazón de la madre se hundió de la ansiedad cuando el bebé llegó con tos. Los vecinos del pabellón aseguraron que todo eso está siendo atendido. No hay que preocuparse tanto. Antonina pareció sentir algo. Comenzó a asfixiarse. Justo en mis brazos, dijo la anciana en sus ojos en ese momento estaban. Había tanto dolor que Julia de repente quiso abrazarla, al menos apoyarla de alguna manera. Llamé a los médicos, la llevaron a cuidados intensivos, le hicieron algo. Entonces salió el médico y dijo que casi no había posibilidades, me permitió despedirme de ella, estas palabras simplemente me ensordecieron, no me importó. Antonina, incapaz de pensar con tristeza, se sentó en la unidad de cuidados intensivos junto a Nadia durante mucho tiempo, la niña apenas respiraba, estaba muy pálida. Y de repente Antonina notó que la respiración de la niña se hacía cada vez más lenta, los intervalos entre respiraciones pasaron mucho tiempo hasta que el pecho de Nadia estuvo generalmente. Ella no dejaba de levantarse y avisaba que no se podía hacer nada, decían algo de daños en los pulmones, cambios irreversibles, yo no quería creer lo que había pasado, y Antonina impulsivamente dio ese paso. Ni siquiera tuvo tiempo de pensar, al lado de la cuna de la hija había otra cama encima, yacía una niña de su misma edad, también pesada, pero no desesperada, los bebés por suerte se parecían, con el mismo color de piel y cabello, frente similares frente a los bebés. E intercambié, pero actué impulsivamente. Nadenka es la única. Lo que tenía, simplemente no podía perderla Antonina no pensó que su idea funcionaría, incluso esperó, esperó a que la expusieran, pero nadie entendió nada, esa otra chica, pero Antonina lo intentó, no crean. Al respecto, al mes los dieron de alta y yo la crié. Al igual que mi hija, conocía a los verdaderos padres de la niña, seguí su destino, ellos son gente rica con ellos, la infancia de la niña habría sido completamente diferente. ¿Y qué podría darle a la niña? Lo hice terriblemente, no sólo entristecía a esa gente, sino que también condené a Nadia Bogdana a mendigar. No ha habido un día en mi existencia en el que no haya pensado en todo esto. Antonina crió a su hija con amor y aceptación. Sí, ella no podía permitirse sus costosos juguetes y su hermosa ropa de moda, pero se dedicó a lo que quería. Se conocía a sí misma. Probablemente nunca habría decidido revelarle la verdad a su hija si no fuera por su enfermedad. Hace poco me diagnosticaron sin esperanza, no, pronto me iré y Nadia se quedará completamente sola a su tierna edad, ni de su familia ni de su apoyo, fue entonces cuando decidí decirle a mis padres la verdad a la gente, no pude. Te y dejé mi bolso. Contenía cosas de niños, un traje de repuesto para las niñas, así que accidentalmente lo tomé de la mesa cuando los pequeños se estaban cambiando de ropa, dijo Nadia y no estoy enojada con mi madre, la amo mucho, ella no hacerlo por malicia, sino simplemente porque quería mucho a su hija, no lo sé, no lo sé. Teodor miró a Antonina con condena, a diferencia de las chicas, esta historia no lo conmovió hasta el fondo de su alma, parece que el chico estaba enojado con la mujer, habiendo hecho esto hace muchos años, Teodor y yo, preparémoslos. Para tu cita, prometió Julia, llamemos. Intercambiemos, te llamaré y te avisaré cuando llegue al día siguiente, se llevó a cabo la reunión tan esperada, Teodor y Julia hablaron de antemano con los padres de Bogdana, contaron todo. Tan pronto como Antonina y Nadia aparecieron en la puerta, Ina Timofebna inmediatamente corrió hacia sí misma, inmediatamente reconoció a su hija, perdida hace muchos años, Julia no podía mirar esta escena sin lágrimas. Teotra Andreevich no se escondió donde su enfermedad no se curó, pero al menos tomaron el control de Nadia, ella siguió siendo Nadia, después de años se acostumbró a este nombre, pero la niña comió en la mansión, finalmente ella. Volvió a su habitación es cierto, tuvo que hacer reparaciones allí para las doncellas, no tuvo más siete meses con las princesas no le convenía así, y la cama necesitaba otro proceso de acostumbrarse a los padres de Nadia, así era ahí no, todo pasó al mismo tiempo y de la manera más natural posible, estos tres se comportaron como si nunca se hubieran separado, pero aún así, bien hecho, tú y yo sí, le dijo Julia a Fiodor con una sonrisa viendo cómo nos reuníamos en el auto familiar, las circunstancias resultaron ser que no tenemos nada que ver con eso Antonina, después de todo, ella misma quería admitirlo todo, pero no lo hizo. Estaba tomando una decisión. ¿Qué pasaría si alguien más encontrara esa bolsa y la tirara? Después de todo, la mochila estaba sucia, como basura. Sí, a Antonina se le habría ocurrido algo más, Fiodor no se rindió. Julia permaneció en silencio, no discutió, pero no estaba convencida, la niña estaba segura de que eran ella y Fiodor. Ayudó a garantizar que prevaleciera la justicia, es sólo que Fedia es un tipo muy modesto y, por cierto, a Julia le gustó mucho esta cualidad en él, además de muchas otras cosas.